Buenas noches Vamos a sacarnos el frío, viejo Los dedos congelados tenemos, vamos Palma, palma, palma Llorarán tus ojos Toma mi pañuelo Y en tu lagrimita se mira el cielo, se mira el cielo Y en tu lagrimita, mi taleguita, se mira el cielo Como dos estrellas, brillan con la luna Se esconde en la vista, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna Y allá hay mi suerte, es volverte a ver Pero en la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Pronto iré a buscarte mi taleguita La distancia de mi querer y la palma Añoro tu pelo Tan negro y sedoso No vuelvo a ir recuerdo, que es muy penoso, que es muy penoso No vuelvo a ir recuerdo, que es muy penoso, que es muy penoso Y tu pollerita, baila en mil lugares Rehuele a un pañuelo en los carnavales, los carnavales Y allá hay mi suerte, es volverte a ver Pero en la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Pronto iré a buscar y que mi taleguita de mi querer Buenas noches Hola mi amigo, siempre presente, haciendo fuerza por la banda Gracias Raúl Abelenda Che, bueno, hoy es una noche especial para mí Veo amigos de hace un montón de tiempo que no los veía Así que para mí es un gustazo Después te voy a hacer cantar algún tema también Así que bueno, espero que disfruten Hace mucho frío las últimas noches que se vienen de show acá al aire libre Porque hace mucho frío Así que gracias a todos por venir Por acompañarnos, la banda de siempre que está presente Al gaucho que nos firma, no se la aguante siempre también Bueno, vamos a seguir con el show, dice así Del cerro vengo bajando Camino y piedra Traigo enredada en el alma vida Una tristeza Me acusas de no quererte No digas eso, tal vez no comprendas nunca, vida Ay, porque me alejo Tal vez no contentas nunca, vida Ay, porque me alejo Y es mi destino Soy peregrino Soy peregrino Soy peregrino Soy peregrino De un sueño Por más que la dicha busco Vivo penando Y cuando debo quedarme, vida Ay, me voy andando Y cuando debo quedarme, vida Ay, me voy andando Y a veces Soy peregrino Soy peregrino Soy peregrino Llego cantando Y sin que nadie lo sepa, vida Ay, me voy llorando Y sin que nadie lo sepa, vida Ay, me voy llorando Y es mi destino Y es mi destino Y entre el camino De un sueño He creado dentro, vida Soy peregrino Soy peregrino De un sueño De un sueño He creado dentro, vida Soy peregrino Topino Iba a decir algo, pero me lo voy a guardar para dentro de un rato Vamos por una chacarera, así se seca en el frío Me olvidé de pedirte, Flor, un caloventor acá Para los dedos A ver si me salen Que solo me voy Quedando mi viejo tunar Oyendo a gente Para el río Para alejar el naval Y la palma, la palma, la palma Gana de bailar o no Sí, por ahora Me acompaña la esperanza En la soledad Cuando hacía el baile Abullo por el sal Y tras darle Walter desgraciado De árbol que quedó sin hojas Sin vidos de amor Dile, dile Chacarera Esa flor azul Que de dos Que yo la busco Por la cruz del sur Y la palma Esa pena enamorada Pena sin cesare Buscando volverse Con la paz Y a Malaya Con la suerte Que a mí me ha tocado Andar por andar Canteando sin ser escuchado Canteando sin ser escuchado Gracias Cosquín Recibiendo al Al amigo ahí Bueno Vamos a hacer una zamba Bien conocida Así que vamos acá en el frío Y la cantamos entre todos Y dice así Fuerte Fuerte No sé si ya lo sabrás Fuerte No sé para qué volviste Eso Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Fuerte Y yo prefiero callar Para qué vamos a hablar De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Dichí Qué mal me hace recordar Fuerte Qué pena Qué pena Me da Qué pena Me da Qué lindo Solo una pobre canción Amigo Da vueltas Por mi guitarra Qué Y hace rato Lo que te extraña Mi zamba Para olvidar Fuerte el aplauso para ustedes Mi zamba Vivió conmigo Tarde de mi soledad Tarde de mi soledad No sé si ya lo sabrán Mi vida Mi vida se fue contigo Mi vida se fue contigo Contigo mi amor Contigo Qué mal me hace recordar Mis manos Mis manos Ya son de barro Tanto apretar Al dolor Y ahora que me paleta el sol No sé Qué venís buscando Llorando mi amor Llorando También Olvidarme Como hice Qué pena Me da Fuerte Solo una pobre canción Da vueltas Por mi guitarra Y hace rato Lo que te extraña Mi zamba Para olvidar Se rejuveneció el guacho Así te quiero Che Vamos a hacer una primer partecita Así Le meten a la cantina A fondo Gracias a la gente De la cantina Y dice Veo que están cantando Como locos Aunque tengan el barbijo puesto Para qué hacen señas Si no los veo Que me Bueno Vamos con algo Para hacer palma Y dice así Palma 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 Sacarnos del frío Y eco Deje mi tierra cantora Por conocer otros pagos Estoy andando los caminos Pero mi alma está en sandía Voy la paz Desde entonces vivo solo Por las calles de la vida Callada sombra que pasa Son guitarra llena de heridas Guitarra llena de heridas Mati amargo mal cebado Tu llanto dentro del pecho Manda llorando y llorando Cuando yo pegué la vuelta No sé ni cómo ni cuándo Tierra mal de descontarte Lo mucho que te he añorado Y la paz De tu distancia a la mía Hay una cruz de madera Una nostalgia Y un baile de llanto Y un baile de chacarera Un baile de chacarera Bajo este cielo estrellado Donde es como un gran lobo Con lo viento Y el sallayo Y a dormir baja la noche Sobre la espuma del río En las alas de unos chocos Pa' no morirse de frío Cuando yo pegué la vuelta No sé ni cómo ni cuándo Tierra mal de descontarte Lo mucho que te he añorado Y es Ya que está parado Lo vamos a hacer venir a mi amigo Ahí está, sí, vení Fuerte el aplauso para un amigo mío Que nos va a deditar con uno, dos O tres temitas Y voy a invitar a un amigo también Que vino recién de tocar de Jujuy Fuerte el aplauso para Gustavo Torre Un amigazo también que nos sigue Lo aprecio mucho Así que fuerte el aplauso Vení querido, vení Vení que acá le vamos a meter con todo Enseguida me arma una banda De 49 músicos Y al violinista que está allá Jorge Mentira, no Cuánto quieren que haya Mentira El del sonido me mira Como diciendo en serio Me está diciendo que lo tengo que enchufar Y el baterista Daya Y enseguida Somo 400.000 acá arriba Tengo tres alumnos lindos Para inventar hoy Sí, dejame el Fernet por ahí Qué loco, viste que encontraron acá arriba Pero es re lindo Venía 230 para llegar el amigo Que Jujuy recién llegado Arranca el bajista Esta samba Para que vean que toca en serio Que no es juego del hombre Y dice así ¿Estamos acá con la voz? Probá un poquito Un, dos Hola Buenas noches Gracias por estar acá apoyando a Marito Yo no sé Si podrá Esta samba Llegar a usted Bajo los luceros Se va por la noche Buscando el pueblito Donde la dejé Bajo los luceros Va por la noche Buscando el pueblito Donde la dejé Por oír Otra vez La tonadita Donde la dejé Niña de los ojos Color de olivo Me iré tras la samba Romero de amor Niña de los ojos Color de olivo Me iré tras la samba Romero de amor Estas ampas de usted La hice con nostalgia de piel Y de vos Cuando usted la escuche Crecida en sombra Recuérdeme un poco Tan lejos que estoy Cuando usted la escuche Crecida en sombra Recuérdeme un poco Tan lejos que estoy Hoy A su pueblo Yo iré Llegaré cuando muera el sol Y en mensajerías de luna y sueño Para ver mi niña Si no me olvidó Y en mensajerías de luna y sueño Para ver mi niña Si no me olvidó Soy aquel que se fue Tras su bello Tras su bello Andariega Y hoy Vuelve hasta sus Pagos Olivareros Trayendo a penitas Su pobre canción Vuelve hasta sus Pagos Olivareros Trayendo a penitas Su pobre canción Estas ambas de usted La hice con nostalgia De piel y de voz Cuando usted Cuando usted la escuche Crecida en sombra Recuérdeme un poco Tan lejos Que estoy Cuando usted la escuche Crecida en sombra Recuérdeme un poco Tan lejos Que estoy Gracias Gracias Marito Me arden los dedos Vamos a hacer una conocida Mirá Vamos con las palmas Eso A sacarse el frío Che Vamos Aunque me duele el alma Y se me quiebre el pecho Déjame que me vaya Olvidarme tus besos Déjame que me vaya Olvidarme tus besos A donde iré no importa No intentes detenerme Total sabes de sobra Que en vano fue quererte Total sabes de sobra Que en vano fue quererte Y la palma La palma La palma Que hace frío viejo Gracias Juancito Por estar siempre allá atrás Vamos Mira Pauli Por supuesto Creo en tus promesas No me hagas juramento Ni bien tu voz la suelta Ya se la lleva el viento Ni bien tu voz la suelta Ya se la lleva el viento Y eso Por el corazón Por tu gacha carera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera Palma, palma Eso Vamos, palma, palma Que me duele el alma Tan solo pienso en irme No quiero estar mañana Crucificado y triste No quiero estar mañana Crucificado y triste Si señor Que ganas de bailar Deben tener los bailarines Y bailarines Si el hueco de tus manos Blanca como el azúcar Evita un desengaño Probe las amarguras Evita un desengaño Probe las amarguras La miel que vos me diste No estaba hecha de flores De algún rencor hiciste La miel de tus amores De algún rencor hiciste La miel de tus amores Siempre del corazón Guardo una chacarera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera Sí señor, gracias Fuerte el aplauso para Daniel Román Muchas gracias Gracias Dani, en serio Un placer haber compartido Fuerte el aplauso para Gustavo Torres también Pero Pará, pará Que ya que te tengo acá Vamos a hacer una más Ya que los tengo No sé ¿Qué hacemos? ¿Una zamba? ¿Una chacarera? ¿Un guayno? Guayno no vas a ver Vamos a una chacarera Y dice así Bien viejo, arriba, arriba Para parar Vamos palmitas Eso Vamos Soy ese cantor Señor de profesión Santiagueño Tengo un corazón amigo Y me ganaba la vida sacando brillo a los cueros No hace falta No hace falta visionario ni libro de geografía Porque le canto al paisaje Porque le canto al hombre y a las alinas Y a las típicas cosumbres de toda la tierra Por mí A los cantores Y a los cantores Que nos honramos a nuestra tierra Porque tenemos el alma tallada en buena madera Y en el corazón te vamos a sentirme de chacarera Fuerte el aplauso hasta ahí Qué rico este negro, che Me la acordé un poquito por voz desgraciada Y no la sabía Deleitanos con una Y te despedís Dale Bueno, gracias La vi bajar por el río Toda vestida de abril Y en la cintura un manoro De flores que un día supieron de mí Y en la cintura un manoro De flores que un día supieron de mí No quise hablarles a tarde Era una tarde de adiós Y me quedé meditando Las cosas tan tristes que tiene el amor Y me quedé meditando Las cosas tan tristes que tiene el amor Porque marcará el destino A fuego nace razón Si yo no estaba en tu tiempo ¿Por qué me amanezco pensando en los dos? Si yo no estaba en tu tiempo ¿Por qué me amanezco pensando en los dos? ¡Vamos! Vámonos Pero yo sigo esperando que vuelvas a la alba con una canción Pero yo sigo esperando que vuelvas a la alba con una canción Me habrá de llevar la vida, pañuelo al viento te irá Pero no dobles la cara que aquellos que lloran no vuelven jamás Pero no dobles la cara que aquellos que lloran no vuelven jamás Porque marcará el destino a fuego nacer la sol Si yo no estaba en tu tiempo, ¿por qué me amanezco pensando en los dos? Si yo no estoy participando aunque estemos sentados en una silla Gracias Marito por ser quien sos y por la amistad que hemos empezado desde hace tiempo ya Un aplauso para Mario, che, hay que seguir apoyando esto que es lindo Gracias, nos vemos Che, ya que estamos invitados voy a invitar A un chico que se las trae ¿Dónde está Sergio? Venga, fuerte el aplauso para Sergio, venga Lo voy a acompañar yo en la guitarra ¿Tenés un poquito del... o las dudas para el protocolo? El tipo más atento del planeta, por favor Qué grande Venga No le eché tanto que se me va a electrocutar Gracias, amigo Hola Buenas noches, ¿cómo están? Che, me quiero mover porque tengo frío Bueno, dale Moverse un poquito, va a hacer frío Cariño Ya basta de tus juegos Que yo no soy ningún juguete Amigo Esto no es justo Que yo no estoy para servirte Se te hace fácil con mi amor siempre jugar Pero muy pronto yo te pongo en tu lugar No debes jugar con mi amor No debes jugar con mi cariño Si me quieres o no Ya dímelo Para seguir Ya mi camino Palmas, palmas, besos Vamos, energía que se frío Vamos Uh Cariño Ya sabes que te quiero Y por mi parte he dado todo Amigo No soy una muñeca Que le das cuerda cuando quieres Piensas que todo está en que digas sí o no A ver lo que dirás cuando te diga adiós No debes jugar con mi amor No debes jugar con mi cariño No debes jugar con mi amor No debes jugar con mi cariño Si me quieres o no No debes jugar con mi cariño No debes jugar con mi cariño No debes jugar con mi cariño Voy a invitar al más chiquito que tengo ahora. Fuerte el aplauso para Feli Nisiveni. Él se acompaña solo ya todo. Es el rey del TikTok, Instagram, de todo tipo de redes. Es el más fachero, así que bueno. Buenas noches. Hay tanto que quiero contarte. Hay tanto que quiero contarte. Hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame, ¿qué te trae por aquí? No te asustes decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para amarte. Y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Dime si tú quisieras andar conmigo. Oh, cuéntame si tú quisieras andar conmigo. Oh, dime si tú quisieras andar conmigo. Oh, cuéntame si tú quisieras andar conmigo. Oh, estoy ansioso por soltarlo todo. Desde el principio hasta llegar al día de hoy. Una historia tengo en mí para entregarte. Una historia todavía sin final. Podríamos decirnos cualquier cosa. Podríamos decirnos cualquier cosa. Incluso darnos para siempre un siempre no. Pero ahora frente a frente aquí sentado. Celebremos que la vida nos cruzó. Dios. Caminos por andar, dime si quisieras andar conmigo, oh, cuéntame si quisieras andar conmigo, oh, dime si tú quisieras andar, tú quisieras andar conmigo, oh, cuéntame si quisieras andar conmigo, oh, mía, cuéntame si quisieras andar conmigo, oh, Muchísimas gracias Y ahora voy a hacer un tema Que es muy conocido Que dice así Cae el sol En tu balcón Y el ritual Se terminó La verdad Es que no ha sido fácil La verdad Es que no ha sido fácil Para los dos Sigo aquí Esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar En donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír Y que no tengas que mentir No ves que estoy Estoy acá Dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos Pero por vos Me queda acá Y no sé Yo no sé Que estuvo mal Y la luz Me cebo en tu camino Me cebo en tu alma Yo no sé Yo no sé No ves que estoy, estoy acá, dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad, pero por vos me quedo acá Yo sé no ir a algún lugar en donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy acá, dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad, pero por vos me quedo acá Esperando por ti Muchísimas gracias Fuerte el aplauso para Feli, vamos Volvé viejo, no querés trabajar, ¿qué te pasa? Se hizo uno más del público el desgraciado Bueno, ahora sí, aplaudan porque se viene un punto muy alto Es chiquito, pero es un punto alto del show, digamos Él se las trae, tiene 5 años, anda jineteando el hombre Se viste de paisano, anda re loco siempre Andá preparando la guitarra que te voy a presentar Y bueno Y hoy va a tocar conmigo Fanático de la banda La madre debe escuchar los temas nuestros 4.000, 5.000 Nada más veces por día Pará, pará, que yo te presento Fuerte el aplauso para presentar A uno de los músicos más grandes que tengo ¡El negrito! ¡El negrito! Pasá Saludá Vení acá, si te ven Vení del lado, si te ven ¿Hacemos una chacarera? Estoy pensé que no la vamos así ¿Arrancamos? El caballo que no galopa va a derecho al pisadero Y al pelotos pa' la muerte Va a derecho al infierno ¡Vamos viejo! Andar solo y galopando Como quien se va perdiendo Con el alma dolorida Caminito de los cerros Y la palma a la palma Andar solo y galopando Como quien se va no más La lágrima bajo el poncho Porque no es de hombre llorar Mi caballito querido Esta te pido no más Nos han echado los perros Pero no me han de alcanzar ¡Y la palma! Caballo que no galopa va a derecho al pisadero Y estrella que no hace noche Se alumbra con el lucero Soy jinete de la noche Voy galopando hacia la alba Ando lejos de mi tierra Por no meter mi guitarra Si señor aplaudir Soy jinete de la noche Y algún día aclararán Solo le pido a mi tierra Que no me quiera olvidar Mi caballito querido Esta te pido no más Ese sapucay ¿Qué les pasa? Tienen tardío Y yo también acá desgraciado Casi Parecen gallinas poniendo ¿Qué les pasa? ¿Vamos vuelta? Mi caballito querido Esta te pido no más Sapucay ¿Qué les pasa? Vamos a intentarlo de vuelta Y si no me bajo te juro Y los agarro a guitarrazo negro Porque estoy loco ya Voy a patiar ese bafle Para allá abajo Vamos de vuelta A ver El que tiene el tapabocas Para gritar Sáquenselo un poco Flor No te escuché Hace sapucay querido Mi caballito querido Esta te pido no más Nos han echado los perros Pero no me han de alcanzar Gracias Cojín ¿Cómo lo vieron? ¿Ya lo puedo incluir En la banda o no? Mirá Ese aplauso para vos querido Después vamos a hablar Con los papi Ahí vamos a Algo vamos a inventar Con el chico este Va a venir de a caballo La próxima vez Ya hicimos la chacarera Que te gusta a vos O la repetimos O hacemos el guayno Que te gusta también Hacemos palma Y dice así Para olvidar tu querer Chinita Para dejarte de amar Negrita Voy a tomar Veneno Para olvidar Y quiero que al morir Tus ojos no llores Con este amor Que nunca supiste amar Supiste corresponder Y voy a tomar Y voy a tomar veneno Para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar el tormento Quiero morir Quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo Por qué razón Por qué me niegas tu amor Y voy a tomar veneno Para olvidarte Voy a tomar veneno Para olvidarte Y la palma La palma Y para olvidarte Usted eres chinita Para dejarte de amar Negrita Voy a tomar veneno Para olvidar Y quiero que al morir Tus ojos no llores Por este amor Que nunca supiste amar Supiste corresponder Y voy a tomar veneno Para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar el tormento Quiero morir Quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo Por qué razón Por qué me niegas tu amor Como dice Voy a tomar veneno Para olvidarte Voy a tomar veneno Para olvidarte Y la palma Y la palma Y la palma ¡Mirá! ¡El grito de las mujeres! ¡Claro! ¿Qué haces? Tranquila. Vamos a hacer... Bajamos un tono, porque si no nos ponemos locos. Escuchame, negro, ¿hacemos un chamamé? ¿Hacemos un chamamé? ¿Qué dice este loco? Bueno, hacemos una más y un cachito de corte, así aprovechan de la cantina. Coman bastante. La segunda parte vamos a hacer todo movido, así hacemos palmas, jodemos un poco, porque nos morimos de frío, si no. Con este tienen que hacer sapucay. ¡Gracias! 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 Vamos vuelta, cuando termina el duende, que lo vamos a aplaudir fuerte por cómo toca mi amigo fuerte, el aplauso para el duende del acordeón. Salteño el hombre, cayó de un paracaídas justo hace 7 años más o menos, y así quedó, por eso toca de esa manera un amigazo mío. Cuando termina el duende hacemos todos apucay y dice así, vamos duende. ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerte el aplauso y el grito! Claro, está acostumbrado que lo freno y hago zapucay, pero esta vez no, porque se nos hace muy largo. Hacemos una pausa de 10, 15 minutos, aprovechen la cantina, así trabajan los muchachos, y después venimos con todo el show, segunda parte un poco más movida, así nos sacamos frío. Hola, hola. Bueno, ¿están comiendo? ¿Comieron? ¿Cómo va la cantina? ¿Vieron? ¿Los tuvieron? No, acá no jodemos, yo traigo mucha gente con hambre, en serio les digo. ¿Se comentó? Le voy a dedicar un tema a Marta y arrancamos los movidos. Y dice así. Ah, vos Marta, sí, ¿querés que te hagas subir acá arriba y te lo dedico? Ah, bueno. Dice así. Mirándote a los ojos, juraría, que tienes algo nuevo que contarme. ¡Cantamos todos! Fuerte. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Fuerte. ¿De dónde? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Y es un ladrón que me ha robado todo. Gustavo. Arréglate mujer, se te hace tarde, y llévate el paraguas por si llueve. Gustavo. Él te estará esperando para amarte, y yo estaré celoso de perderte. Y abrígate Que sienta bien ese vestido gris Sonríete Que no sospeche que has llorado Y déjame que vaya preparando tu equipaje Perdóname Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi pita? Y es un lalón Que me ha robado todo ¿Cómo arrancamos la segunda parte? Bien Palma, 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 palma Salimos en vivero Cortame la música Fuerte el aplauso para todo el equipo de sonido Que nos está haciendo brillar Fuerte el aplauso para Greco y todo su grupo Nunca se habían sentido así los músicos Me miran con cara de Qué hermosura lo que siento hoy No estarás hablando de mí Palma, 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 palma Fiesta hasta las 6 de la mañana Con este viento en la espalda Qué lindo Señora va en contra con las palmas ¿Para dónde carajo hace las palmas? Pa, 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 pa Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Y el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más necesitamos la planeta antes de perder el viaje Como dice, tú que no podrás faltarme cuando parte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor y la palma A ver mis alumnos ahí vamos las palmas Esa también va a salir buena la cantante Y te va a acompañar él en la guitarra seguro Hey, hey, hey Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más necesitamos las maletas antes de perder el viaje Como dice, como dice, tú que Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Me das amor ¿Cómo la pasaron? Hacemos un enganchado de 7, 8 mil temas Y nos vamos porque hace un frío bárbaro, che Che, gracias a todos por venir a pesar del frío Todos nos hacen el aguante igual Eso nos pone muy contentos en serio La banda de siempre que está ahí El gaucho que siempre está presente también Hasta con el telefonito Hacenos propaganda Pero yo sé que él va a ser en un tiempo Me parece representante de nosotros No sé, porque me da esa sensación Ahora cuando salimos te pido un millón Un millón y medio que estamos necesitando con la banda Y ya de ahí arrancás Palma, 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 palma Te debo las anginas después de este show Para dedicárselo a ella Así, mira Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar tú No me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño Dale, colo No quiero ni pensar que otra me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esa palabra luce mucho más Pídeme la luna y te demostraré Cuando yo te quise y cuando te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Y la palma, Walter, se lo dedica a ella hoy ¿Para cuándo el casamiento, querido? Gracias, Manuel, por hacernos el aguante También, Mabel, Yoko Gran, gran música Música Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar que una me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar que una me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esa palabra me hace mucho más Pídeme la luna y te demostraré Cuando yo te quise y cuando te amaré Que usted haya sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Fuerte el aplauso para la banda Palma, 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 palma Fuerte el aplauso en la banda para Miguel Foresi El bajista El bajista más buscado Hoy de Gina Azul y Rosa la campera Se ha vestido para la fecha, desgraciado Palma, palma para sacarnos el frío Fuerte el aplauso también para el más lindo de la banda Y el más grande Para mí es mi segundo o tercero papá O cuarto, qué sé yo El duende del acordeón Martillo Gómez Que hoy lo acompaña a su novia Fuerte, fuerte el aplauso Fuerte el aplauso también Para el más chiquito El más nene de la banda Lo he adoptado yo también Nos peleamos a veces por el gaucho A ver Guille Morales, fuerte el aplauso Aplauda señor, aplauda, aplauda Esto dice así, mira Yo no me presento porque después me va a presentar el duende a mí Mira, escuchá Amor es como nuestra que dan ya muy poco Cielos caen a estrellas sin oír ese hoy Besaban a más carayas gozadas de todo Y a ti no te interesa ya los sentimientos Como los unicornios Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Y un amor como el nuestro No debe morir jamás Amor es como nuestra que dan ya muy poco En los muros casi nadie pintan corazones De esa vaina queda yo quizá de tonto Y a ti no te interesan ya las ilusiones Es que como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Amar sin ser amado Es darse por completo Y un amor como el nuestro No debe morir jamás Gracias Lucho Che, ¿algún pedido en especial que se le ocurra? No, listo, mejor No, mentira, si tienen alguna cumbia en mente o algo La podemos hacer Esta es de cuando yo iba a los bailes Che, me lleve Vos sabrás de esta Walter Che, me lleve Dice Tú y yo, tanto amor sincero, amor eterno ¿Cómo dice la cantina? Pero duro, lo que dura el hielo en el desierto Tú me abandonaste sin razón Y me lastimaste sin piedad Ahora yo te digo lo que soy Eres mentirosa, traicionera y yo te digo así Verdad, verdad, tú me abandonaste con un perdón Verdad, ojalá te vayas al infierno Verdad, tú me abandonaste como un niño Verdad, por eso yo ahora te digo así Y la palma, la palma ¿Está el hombre del cuiro, hermano? ¿Está? Sí, traelo por favor Tú y yo, tanto amor sincero amor Pero duro, lo que dura el hielo en el desierto Tú me abandonaste sin razón Y me lastimaste sin piedad Ahora yo te digo lo que sos Verdad, verdad, por eso yo ahora te digo así Verdad, verdad, tú me abandonaste como un perrón Verdad, ojalá te vayas al infierno Verdad, tú me abandonaste como un niño Verdad, por eso yo ahora te digo así ¿Cómo suena ese acorde? Gracias Jesús María, buenas noches Es un placer estar acá con ustedes Les re de fiesta Bueno, hacemos uno más Algunos más Dos, tres Me va a presentar el duende Gracias de vuelta por haber venido Voy a invitar a mi amigo Fuerte el aplauso con el cuiro ¿Cómo es el nombre? Martín Torres Hermano de Gustavo Fuerte el aplauso, venga ¿Y dónde está el negrito Que va a tocar estas cumbias conmigo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dale, vení Traete la boina Ponete la boina Ponete la boina y vení, dale El duende me va a presentar Te cobro 500 más hoy Señoras y señores Vengan ustedes Muy buenas y termotéticas noches Con ustedes Un hombre que anda recorriendo Varios escenarios del país Y por suerte Lo estoy acompañando Mario Fernández No me está pagando Pero bueno ¿Qué les pasa que aplauden tan bajo? Aplaudan viejo ¿Qué pasa? Aplauso Eso Eso ¡Ew! Sí No canto si no Vamos a hacer la copia de un tema Que nos va a salir para la grabación Igual que si hubiera estado los 15 del grupo acá En serio Les digo a ustedes dos Y dice así Sin saber lo que es amor ¡Eje! 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 Sin saber lo que es amor Me curabas y me heridas Mujer perdida Sin ti mi vida daría Y no supiste valorar El amor que te he entregado Y decides volver ¿Con quién contigo ha jugado? Y la palma, la palma Y la palma, la palma Sin saber lo que es amor Me curabas y me heridas Mujer perdida Sin ti mi vida daría Y no supiste valorar El amor que te he entregado Y decides volver ¿Con quién contigo ha jugado? Y la cumbia Falsas promesas Falsas promesas Me dejaste sin amor Falsas promesas Tu cariño, mi dolor Falsas promesas Aquí fui yo el perdedor Falsas promesas Tu cariño, mi amor Falsas promesas Me dejaste sin amor Falsas promesas Falsas promesas Tu cariño, mi dolor Falsas promesas Falsas promesas Aquí fui yo el perdedor Gracias Gracias fuerte el aplauso Hacemos la última y nos vamos muchachos Muchas gracias por haber venido Gracias por aguantarse el frío Hace como 15 grados menos Ahora acá arriba Así que bueno La última y nos vamos Gracias a todos por haber venido Y chau ¿Con qué nos vamos? Se va a lucir el bajista Vamos Hace palma Marito Desgraciado Ah, llegó el otro también Mirá Y la palma Chau, chau, chau Gracias por bancarse el frío Y dice Lloro por quererte Por amarte y por besarte Sufro por quererte Por amarte y por besarte Vamos Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Y ese bajo Me abandones, cariño Más simple No me abandones Qué maravilla Por amarte Tú À la palma Ay, ostres Por amarte y por besarte Pillay Medió honey At Enseñ Ven Déjame Play Est Me Lloro por quererte, por amarte y por besarte Lloro por quererte, por amarte y por besarte Como dice Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariñito Nunca, pero nunca me abandones cariñito Chau, 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 chau Gracias a todos por haber venido Chau La última La última, si no se... La última, y no digan otro ustedes que se hacen los barrabrabas ahí Chau, la última, dice así ¡Ahora! Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta y cuando era chiquitito Yo creía que las cosas eran fáciles o malderes Que mi madre preocupada se esperaba por darme todo lo que necesitaba Y yo me he dado cuenta que ya no podré Porque a mi madre la veo cansada De trabajar por mi hermano y por mí Ahora con ganas quisiera ayudarla Y por ella no me dejo hasta el fin Por ella nunca dejé que me muera Y por ella no me quiero morir Tanto poquero que muera mi vieja Pero yo sé que el destino es así ¡No vamos! Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba No son lo que yo quería No son lo que imaginaba Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta y cuando era chiquitito Yo creía que las cosas eran fáciles o malderes Que mi madre preocupada se esperaba por darme todo lo que necesitaba Y hoy me he dado cuenta que ya no podré Porque a mi madre la veo cansada De trabajar por mi hermano y por mí Ahora con ganas quisiera ayudarla Y por ella no me dejo hasta el fin Por ella nunca dejé que me muera Y por ella no me quiero morir Tanto poquero que muera mi vieja Pero yo sé que el destino es así Chau, 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 gracias Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau